El Padre está en los secretos Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. No hay otro lugar, no hay otro momento mejor para el encuentro con Dios, con el hombre, como en el silencio, apartados de toda distracción, en donde el alma está dispuesta y atenta a su llamado. Somos los fieles de Cristo, Cristi Fideles, quienes oramos de madrugada solo para agradar a Dios. Este es el programa Cristi Fideles. Comenzamos. Hay cosas que solo se ven, con los ojos que han llorado, mis ojos han llorado por ti, yo te comprendo, yo te amo. Si una lágrima te duela por tu maquilla, Recuerda que primero que tú, yo soy, yo sé, te amo. Si en tu corazón lo guardas, el dolor me humeirá. Recuerda que para un brazado, tengo poder, tengo poder. Hay cosas que solo se ven, con los ojos que solo se ven, con los ojos que han llorado. Mis ojos han llorado por ti, yo te comprendo, yo te amo. Yo soy tu compañero, aquel que te haya amado. Te sostengo con mi mano, no estás solo, no estás solo, yo estoy contigo. Cuenta conmigo, confía, no tengas miedo, no. Yo quiero llenar todo tu ser, tu soledad. Yo soy tu amigo, soy Jesús, el Nazareno. En el Señor, no sé, yo te amo. Sé que está vegano, tu corazón, con los ojos que solo se ven, con los ojos que solo se ven. Mis ojos han llorado por ti, yo te comprendo, yo te amo, yo soy tu compañero, aquel que te ha llamado, te sostengo con mi mano. No estás solo, yo estoy contigo, no estás solo, yo estoy contigo. Muy buenos días hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos a su programa Christi Fidelis Laisis. Los saluda su hermano en Cristo, Rafael Orozco Salas de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y es para mi un gusto estar con ustedes como cada domingo a estas horas de la madrugada para compartir con ustedes la alegría del Evangelio. Para compartir con ustedes la Buena Nueva de Salvación. Coinonía Radio es como saben ustedes una programación dedicada a hablar del amor de Dios. Y pues nos encontramos como cada domingo para compartir el Evangelio, para compartirles noticias de nuestra iglesia. Y sobre todo para animarlos a ustedes hermanos que se encuentran allí en sus hogares, en sus trabajos, o tal vez en el hospital, o tal vez haciendo línea para ir a Estados Unidos. Pues no sabemos en qué situación se pueden encontrar ustedes. A lo mejor en algunos casos muy lamentables, privados de su libertad, ¿verdad? Pero pues hoy esta mañana, como cada domingo, Dios nos da la oportunidad de compartir con ustedes estos micrófonos, este medio de comunicación tan beneficioso, si lo utilizamos para un bien, ¿verdad? Y pues para mi es un gusto, como les digo, estar con ustedes cada domingo para acompañarles, para transmitirles la Buena Nueva de Salvación. Bien, hermanos, estamos en Coinonía Radio a través de la 1420 AM. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros aquí en cabina, para darnos algún mensaje, para pedir oración, para hacer un comentario, para hacer alguna pregunta que ustedes, alguna duda que tengan, pues se pueden comunicar aquí a la cabina de Coinonía Radio, en Camino Verde, al teléfono 664-608-3652. Y también nos pueden seguir a través del www.tjcatolico.com. También por ahí nos pueden mandar mensaje, ¿verdad? Como se les haga a ustedes más conveniente. Y pues aquí tomaremos sus peticiones de oración, si gustan algún consejo de alguna de las madres o de alguien que sirve aquí en Coinonía Radio, pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Quiero aprovechar también este momento para saludar a todos aquellos hermanos que se comunican constantemente con nuestra programación, ¿verdad? Gracias a ustedes, señor Pablo Rivera y también al señor Eduardo Nájera allá en las torres. Y pues decirles hermanos que a estas horas de la madrugada, cuando ustedes están pendientes de este programa, pues les agradecemos primero su oración y también su confianza. Y también le damos gracias a Dios por ustedes, porque lo que nosotros aquí compartimos son mensajes, mensajes de la palabra de Dios, es compartir la buena nueva, es compartir aquello que Jesús quiere que nosotros comportamos con todos aquellos fieles cristianos, fieles católicos, personas como yo, como todos los que seguimos aquí en Radio, que tenemos necesidad de conocer de la palabra de Dios, para que en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio de la duda, en medio del dolor, en medio de la preocupación y de todas aquellas situaciones que a lo mejor no son muy claras, pues que sea el Evangelio el que nos ilumine, el que nos muestre el camino y el que nos confirme que Dios está con nosotros, ¿verdad? Para eso hoy vamos a compartir la lectura del Evangelio, pero también quiero aprovechar en este domingo, que ya estamos en el mes de octubre y que el mes de octubre de alguna manera la iglesia le dedica este mes para hacer reflexión acerca del rezo, de la devoción del Santo Rosario. Si hermanos, octubre es el mes del Rosario, no quiere decir que nada más en octubre vamos a rezar el Rosario, pero la iglesia le da una especial atención a instruir a los fieles, a ayudarles a los fieles, ayudarnos a nosotros mismos, hacernos el hábito de rezar el Rosario sin descuidar, ¿verdad?, el ir a misa, claro, lo más importante es asistir los domingos a misa, ¿verdad?, leer nuestra liturgia de las horas, ¿verdad? y el Rosario como una devoción que nos ayuda a meditar la vida de Jesús, los misterios de la vida de Jesús y también nos ayuda pues a mantenernos en oración y a mantenernos siempre, siempre como un ejercicio que nos hace confiar a nosotros cada día más en Dios. Si nosotros meditamos los misterios del Santo Rosario que son 20, ¿verdad?, desde la encarnación del Hijo de Dios hasta los últimos 5 misterios que fueron introducidos por el Papa Juan Pablo II, que son los misterios de luz que culmina con la institución de la Eucaristía, pues podemos nosotros meditar toda la vida de Jesús, los momentos principales, toda la vida de Jesús es importante y todos los momentos de la vida de Jesús, toda su enseñanza es importante, pero de alguna manera cuando nosotros rezamos el Rosario y comenzamos meditando el misterio de la encarnación, ¿verdad? y culminamos con el misterio de la institución de la Eucaristía, podríamos decir de alguna manera que completamos la presencia de Jesús entre nosotros desde su encarnación hasta la institución de este hermoso sacramento, ¿verdad? donde Él está con nosotros en el momento de que Dios se hace hombre, en el momento que Jesús se queda entre nosotros a través de este hermoso sacramento, a través de su cuerpo y de su sangre, ¿verdad?, como sacramento de vida porque eso es lo que es Jesús, Jesús es vida, es el camino de la verdad y la vida, ¿verdad? y lo recibimos en su palabra, ¿verdad?, por su persona y por este hermoso sacramento hermanos, antes de meditar acerca del Rosario, quiero compartir con ustedes la lectura que nos marca la liturgia de hoy para hoy domingo 9 de octubre y está tomada del Evangelio según San Lucas en aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén pasó entre Samaria y Galilea estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían Jesús, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros al verlos, Jesús les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra uno de ellos, al ver que estaba curado regresó, alabando a Dios en voz alta se postró a los pies de Jesús y le dijo perdón, y le dio las gracias ese era un samaritano entonces dijo Jesús no eran 10 los que quedaron limpios donde están los otros 9 no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios después le dijo al samaritano levántate y vete tu fe te ha salvado palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno hermanos en este evangelio vamos a compartir con ustedes lo que esta fuente nos explica acerca de este evangelio dice no es la primera vez que Jesús se encuentra con la miseria la enfermedad o la marginación en Galilea Jesús ya había sanado a mucha gente incluso ya se había topado con más de un leproso Lucas nos habla de uno que postrándose en tierra le suplica a Jesús Señor si quieres puedes curarme en aquel entonces a Jesús no le importó contaminarse y lo tocó una vez que el hombre quedó limpio Jesús le dijo ve preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió eso le servirá de testimonio en esta ocasión en que Jesús va camino a Jerusalén son diez los leprosos que le salen al encuentro a las afueras de un pueblo no podía ser en otro lugar los leprosos tenían estrictamente prohibido entrar a las ciudades y acercarse a la gente por eso le gritan desde lejos Jesús maestro ten compasión de nosotros en su corazón albergaban la esperanza de ser curados y reincorporados a la comunidad Jesús les dice vayan a presentarse a los sacerdotes ya sabemos para qué los diez leprosos nos dice el evangelio quedaron limpios no sabemos qué pasó con ellos quizá después de presentarse con los sacerdotes fueron corriendo a ver a los suyos quizá se pusieron a organizar una fiesta para celebrar tan grande acontecimiento uno solo uno pensó en regresar con Jesús para agradecerle por tanto bien recibido uno de ellos al ver que estaba curado regresó alabando a Dios en voz alta se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias este hombre doblemente marginado por leproso y extranjero es el único que abre su corazón al Señor y expresa así en qué consiste la verdadera pureza al final Jesús pregunta desconcertado no eran diez los que quedaron limpios dónde están los otros nueve no ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios y elogia la fe del samaritano levántate y vete tu fe te ha salvado el evangelio de este domingo nos invita a volvernos agradecidos a Jesús que con su amor nos ha purificado reconstruido salvado así como a no dejar de dar gloria a Dios por tanto bien recibido bueno hermanos a mí se me viene a la mente compartir con ustedes unas palabras que Jesús cita en uno de sus evangelios verdad los evangelios que hablan de Jesús cuando Jesús le le está dialogando con con unos con unos maestros de la ley y verdad y les 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 habla acerca les pone un ejemplo de una parábola donde donde dos personas que 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 tienen una deuda verdad con y este y y a los dos se les es perdón se les es perdonada la deuda verdad pero uno de ellos su deuda es mucho más grande que la del otro entonces Jesús les pregunta pues a los fariseos quien creen que 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 debe estar más agradecido al que se le perdonó poco o al que se perdonó al que le se le perdonó mucho entonces ellos me contestan pues obvio que el más agradecido es aquel que tenía la deuda más grande y se le perdonó verdad entonces también de alguna manera nosotros eh hoy también Jesús nos invita a meditar en nuestra vida si tú en esta mañana piensas que has cometido faltas muy grandes y que no y a veces eh queremos pensar que somos indignos de acercarnos a la confesión porque podemos pensar que a lo mejor este son tantas las ofensas a Dios a los hombres que pensamos que Dios eh no nos puede perdonar pero eso es una mentira ese es un engaño eh de una forma de pensar humana ese es un engaño del mentiroso de decirte que no vales verdad Jesús mismo nos invita a acercarnos a Él que es la fuente de la misericordia nos invita a que de una vez de una vez por todas dejemos de cargar en nuestras espaldas esa carga que nosotros estamos llevando día con día de problemas de preocupaciones verdad de adicciones de apegos verdad y Jesús nos dice vengan a mí todos los cansados agobiados que yo los aliviaré verdad mi yugo y mi carga mi yugo es suave y mi carga es ligera verdad yo eh he vencido al mundo yo soy el que el que llevo esa carga por ti verdad pues en esta mañana después de haber compartido este hermoso evangelio verdad el Señor nos invita pues a que nos acerquemos a él para dejarle sus preocupaciones que nos acerquemos a la reconciliación a este sacramento de como lo conocemos el de la confesión verdad para que nos podamos acercar y este recibir el sacramento de comunión el sacramento del amor verdad bueno hermanos estamos a punto de irnos a nuestra primera pausa quiero invitarlos a que regresemos después de la pausa para hablar ahora sí también de esta hermosa devoción que es el roso del rosario también quiero compartir con ustedes aquel tema pendiente que que dejamos acerca de lo que nos dice el padre Gabriel amor que en paz descanse acerca de el de esta manera de esta manera de cómo podemos identificar qué es lo que ataca más satanás a los católicos por dónde los ataca y este y vamos a ver también cómo podemos nosotros vencer esas tentaciones a través del roso del rosario cómo elevar nuestras oraciones a María a Jesús y a María verdad nos apartan de la tentación y nos pueden ayudar para mantenernos en gracia hermanos les recuerdo que se pueden comunicar aquí a la cabina al 664 608 36 52 y también a través del internet por el www.tjcatolico.com este es su programa Christy Fidelis a través de la 1420 Radio Coinonia que tengan bonita mañana nos vemos en unos minutos a través de la Corazón de piedra, dame las vueltas que sean, pero hazlo a tu manera. Dame un corazón sencillo, hazme un corazón como el tuyo, y usa la forma que quieras, pero hazlo igualito que tú. Como quieras Señor, como quieres que sea, dale la forma a Jesús, hazlo a tu manera, que tenga tu paciencia, tu amor. Que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, que reines a paz con Dios, que tenga lo que me falta, que sobre lo que no tengo, hazme un corazón de barro. Es todo lo que yo quiero, que tenga tu sencillo, siempre tan lleno de luz, perdonar como perdonas, mira que bien lo haces tú, hazme un corazón de mí, un corazón limpio y puro. Dale vueltas con tus manos, y hazme un corazón como el tuyo. Señor, ahí está el chabón por ti. Mira tu pueblo Señor, que vino a alabarte, a glorificarte, a decirte sí Señor, tú eres el más grande, en ti todo lo puede porque tú me fortaleces, en ti Señor soy más que vencedor porque tú me levantas Señor, porque tú entras en mi corazón. No, lo rompes, lo piebranta, lo haces de nuevo y haces perfecta, maravillas en mi, gloria dice Jesús. Y hazme un corazón de barro, rompe el corazón de piedra, dale las vueltas que sea, pero hazlo a tu manera. Todos al Señor, tu manera. Llama y se te abrirá. La salvación de muchos depende de la oración de pocos. Pío 12 Vamos a un corte y regresamos a Cristi Fidelis. Que todo aquel que llamar, se le abrirá, encontrará. Hoy no ni a radio, levantando la voz para evangelizar. Llamar y se te abrirá. Para mí la oración es un impulso de corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento y de amor, en las penas como en las alegrías. Teresita Delicioso Regresamos Que todo aquel que le abrirá, encontrará. Guadaluan Teresita Delicioso Que todo aquel que le abrirá tenga la voz para llor. Juan! En las alas, según lo que le abrirá, encontrará veramente conllejust cả. Daresadar vielen que intrigan. Novedadar плохо, citar en la voz para evangelizar. Más grande que estar en tu presencia y poder contemplarte tan cerca de mí. Como prometiste que estarías conmigo todos los días. Aquí estás, Señor. Qué hermoso es mirarte y hablarte y escucharte en mi corazón. Y voy a alabarte y adorarte, contemplarte hasta que vaya a ti. Más grande que estarías conmigo todos los días. Nada más importa, en gloria te muestras. Tengo la certeza que el cielo se abre por ti cuando enteras en mí a quedarte. Qué hermoso es mirarte y hablarte y escucharte en mi corazón. Y voy a alabarte y adorarte, contemplarte hasta que vaya a ti. Más grande que vaya a ti. Desde que vaya a ti. Muy buenos días, hermanos. Ya estamos de regreso en su programa Christi Fidelis Laisis. Los saluda con mucho gusto su hermano en Cristo, Rafael Orozco Salas de la Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión. Y pues es para mí un gusto estaros acompañando en esta mañana, para aquellos hermanos que apenas nos están sintonizando en este programa hoy. Ya compartimos la lectura del Evangelio de hoy. Hoy compartimos también la reflexión acerca de la lectura y vamos a pasar en este segmento a compartir un poco de lo que nos dice el padre de las ciertas pretencias que nos habla el padre famoso exorcista, el padre Gabriel Amor. Que en paz descanse, ¿verdad? Él fue llamado a la casa del padre hace un par de semanas. Y vamos a comentar lo que él nos compartió en vida acerca de su experiencia cuando él hacía estos exorcismos, ¿verdad? Porque el padre Gabriel Amor nos habla de estas siete advertencias que nosotros debemos de saber de cómo Satanás quiere atacar a la vida del cristiano. Y nosotros debemos de identificar estos peligros y estas acechanzas para poder luchar en esta batalla contra el mal, ¿verdad? Y esto no se los digo en esta hora de la mañana para asustarlos, sino que es importante que nosotros en este mes de octubre que la iglesia le dedica al rezo del rosario, nosotros vamos a descubrir cómo María, ¿verdad? Siendo una criatura, siendo una hija de Dios, madre e hija de Dios, ¿verdad? Como ella, este, con su humildad como mujer, como la llena de gracia, por su pura humildad, nos ayuda a ella a luchar contra estas debilidades de la carne, ¿verdad? Que es por ahí donde nos ataca, pues el demonio, ¿verdad? Por la carne. Es el que nos dice, mira, esto huele bien, esto sabe bien, esto se siente bien, ¿verdad? Todo aquello que nosotros pensamos que es un gusto para el cuerpo, ¿verdad? Puede ser también, más bien puede ser también una tentación para cometer ofensas contra Dios, ¿verdad? Dice esta nota de Asiprensa, ¿verdad? El reconocido exorcista italiano padre Gabriel Amor, quien falleció a los 91 años de edad, dejó un importante legado en este campo, en el que destacan algunas frases claras sobre la acción del demonio en el mundo actual. Ojo, el padre amor, ¿verdad? Nos habla acerca de estas acciones que el demonio, ¿verdad? Pone en nuestro camino en el mundo contemporáneo. O sea, lo que estamos viviendo hoy, de esto nos va a hablar el padre Gabriel Amor. Dice, Satanás está siempre activo, es el tentador desde el principio. Dice, en una entrevista de junio de 2004, realizada por el vaticanista italiano Sandro Magister, el padre Amor hablaba sobre la situación del satanismo y la acción del demonio en la cultura actual. O sea, que estamos conscientes que en esta época existe una fuerte influencia de satanismo, ¿verdad? En nuestra cultura actual, en la cultura. En términos generales, Satanás está siempre activo. O sea, que el que ha venido a matar y a destruir, no descansa. Es el tentador desde el principio. Hace de todo para que el hombre peque y cada vez que se realiza el mal, él está detrás. Dejando en claro que es el hombre quien decide libremente sus actos. ¿Qué nos quiere decir el padre Amor? Que él está detrás, ¿verdad? Es el tentador desde el principio y que él está siempre al pendiente, ¿verdad? Que hace todo para que el hombre peque y que cada vez que se realiza el mal, él está detrás dejando en claro que es el hombre quien decide hacer el mal, ¿verdad? Por ahí hay una enseñanza de la iglesia que nos enseña que Satanás no puede conocer nuestros pensamientos. Pero él observa la manera que nosotros respondemos a ciertas tentaciones. Cuando la tentación se presenta y uno reacciona, es cuando el demonio se da cuenta. Si caes en la tentación, si ese placer, ese gusto, ese acto que tú realizas después de la tentación, este, ese va a dar cuenta si tú eres débil en eso y ahí, por ahí, te va a poner la tentación, ¿verdad? Un ejemplo, si alguien está hablando mal de una persona, entonces tú se estás cercas y si te gusta el chisme, vas a entrar en el chisme y él ahí se da cuenta que eres chismoso, ¿verdad? O yo, ¿verdad? Si él está en un grupo de personas y hay personas que están tomando, fumando, drogándose, y ve que tú participas de ella, ahí, por ese lado, te va a poner las tentaciones, ¿verdad? Pero si tú no accedes a participar de los chismes o de las adicciones, ¿verdad? Entonces no va a buscarlo por ahí. Entonces, por eso, cuando hablemos del rezo del Santo Rosario, vamos a ver por qué es importante rezar, ¿verdad? No nomás el Rosario, pero participar de la vida sacramental y también de leer la palabra y de hacer oración, ayuno, penitencia y de todas estas prácticas de nuestra fe para encontrar la fortaleza en Dios, en Cristo, para vencer las tentaciones. Dice, pero también existe una acción extraordinaria del maligno y esta es la posesión diabólica, dijo en aquella ocasión. O sea que, aparte de que te pone todas estas tentaciones, ¿verdad? Cuando las personas se van a un extremo más alejado de Dios participando de prácticas que le abren la puerta al enemigo de par en par, ¿verdad? Cuando se la cerramos la puerta a Dios y empezamos a confiar en otras cosas como es el tarot, la lectura de las cartas y directamente, ¿verdad? Hay muchas personas que directamente invocan a Satanás, ¿verdad? Pensando que van a recibir lo que ellos andan buscando, ¿verdad? Y esto es cuando ya viene una posesión, digamos, diabólica directa porque ya es una manera diferente, ¿verdad? De posesión, puesto que la persona lo busca para un fin personal, ¿verdad? Y ahí es donde el maligno aprovecha para apoderarse de esa persona. Dice, el mundo está bajo el poder del diablo. Como les digo, no tenemos que asustarnos pero sí tenemos que leer esto para estar conscientes de que el mal está ahí y que es el que está causando muchas de nuestras dificultades. En el libro El Último Exorcista escrito junto al vaticanista Paolo Rodari el padre Amort aseguró que el mundo está bajo el poder del diablo y junto con Satanás muchos de sus profetas personas que la Biblia llama los falsos profetas falsos porque llevan a la mentira y no a la verdad. Aquí hermanos tenemos nosotros que tener mucho ojo con las nuevas corrientes de pensamiento que surgen en nuestra época y que siempre han surgido de una manera disfrazada de una manera que aparentemente es buena pero que detrás de todo hay un engaño, hay una mentira, ¿verdad? La semana pasada les hablaba yo del testimonio de una persona y no es dirigida a las personas con tendencias homosexuales pero qué interesante que decía esta persona que se había alejado después de 30 años de vivir con relaciones homosexuales cuando él se alejó y se acercó a la iglesia y formó este grupo de apoyo como los alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos este programa se llama Courage y él decía pues que cuando él participaba de la comunidad gay él decía que a ellos, ellos decían entre ellos que podían pertenecer a cualquier iglesia, ¿verdad? que para ellos no había una prohibición de asistir a ninguna iglesia siempre y cuando no fuera la iglesia católica que interesante hermanos que de alguna manera la verdadera iglesia de Cristo, ¿verdad? sea siempre la marginada, sea siempre la señalada siempre de alguna manera tú puedes pertenecer a cualquier iglesia menos a la católica, ¿verdad? ¿Por qué? porque de alguna manera sabemos que las personas tienen la capacidad de identificar dónde está la verdad y que si se acercan a los lugares donde hay para ellos un riesgo de dejar el estilo de vida que llevan pues corren el riesgo de que se van a comprometer con una fe se van a comprometer con Dios y ya no van a poder tal vez tendrían que dejar sus prácticas de vida que ofenden a Dios por eso es que tenemos que tener cuidado y nosotros identificar con estos testimonios ¿verdad? como le digo esto no es para perseguir a nadie para ofender a nadie no es para perseguir a las personas que tienen tendencias homosexuales o lésbicas ¿verdad? pero este es nada más un ejemplo del testimonio de una persona que después de practicar 30 años la homosexualidad ¿verdad? que estaba buscando vivir una vida de castidad y de pureza cuando se convirtió al catolicismo gracias a una predicación en un programa de televisión de Madre Angélica de EWTN ¿verdad? él se dio cuenta que estaba viviendo en desorden y que Dios le había dado la oportunidad de no haber salido infectado de SIDA cuando su pareja ¿verdad? había muerto de SIDA y Dios lo libró ¿verdad? no le permitió haberse infectado de esta enfermedad y después de mucho tiempo ¿verdad? de que había resultado sus exámenes de de la sangre negativos después de mucho tiempo él tuvo su conversión y empezó a vivir de una manera libre alejándose de estas relaciones pero él decía a nosotros podrías decir que ibas a cualquier iglesia menos a la católica ¿verdad? porque sabemos que ahí está la verdad de Cristo y sabemos que una vez que te acercas a la fuente de la verdad puedes quedar descubierto estas personas existen tanto fuera como dentro de la iglesia son fácilmente reconocibles dicen que hablan en nombre de la iglesia pero hablan en el nombre del mundo exigen de la iglesia que asuma los roles del mundo y hablando así confunden a los fieles y llevan a la iglesia a aguas que no son las suyas son las aguas del maligno agregó el padre ¿verdad? entonces también el maligno se influye se mete en la iglesia y confunde ciertas personas ciertas personas de la iglesia para que influyan sobre los otros fieles y quieran imponer ¿verdad? y que quieran causar divisiones dentro de la iglesia influyendo con estas formas de pensar que no es el evangelio de Cristo ¿verdad? es tan sutil el enemigo que se mete con los altos jerarcas de la iglesia para que ellos digamos si un alto jerarca de la iglesia que es que tiene que tiene mucha influencia sobre sobre las personas pero cuando dicen algo y muchas veces la gente sin meditar lo siguen pues imagínense cuantas almas puede tratar el demonio de arrebatarle a Dios a través de esta influencia de corrientes de pensamiento que van en contra de la iglesia ¿verdad? por eso es que a veces vemos escándalos dentro de la iglesia no no porque esto quiere decir que la iglesia está mal sino porque como nos dice el padre Gabriel Amor el diablo no descansa él sigue trabajando para destruir la iglesia pero nosotros sabemos por las palabras de Jesús que dijo él en Mateo en el evangelio de según San Mateo que las puertas del infierno no la destruirán ¿verdad? le dijo a Pedro y a sus discípulos por ahí en Mateo 16 ¿verdad? les dice a Pedro Pedro tú eres roca y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la podrán destruir ¿verdad? entonces sabemos nosotros que la iglesia no será destruida ¿verdad? pero muchos se perderán si no se mantienen fieles a Cristo fieles a la iglesia si por soberbia a veces nos dejamos influenciar por corrientes nuevas de pensamiento ¿verdad? el evangelio es siempre nuevo no ocupamos andar inventando cosas nuevas en la iglesia ¿verdad? el evangelio siempre es el mismo siempre es como Cristo siempre es luz es camino y es verdad ¿verdad? bueno hermanos vamos a hacer una pausa para ir al rezo del rosario de la misericordia y después del rezo del rosario de la misericordia vamos a continuar hablando un poquito más de lo que nos dice el padre Gabriel Amor y vamos a hablar un poquito también del santo rosario para que nosotros pues encontremos la paz y identifiquemos los problemas que podrían suceder en nuestra fe y no caigamos en la tentación si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya si estás perdiendo la fe del Señor y ya no das para más si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para ver si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda cuando todo va de mal en peor cuando sube la marea y parece ser te da la impresión que vas en contra del mundo todo lo que hay todo lo que ves te parece absurdo cuando te han pecado cuando tú estás triste cuando todos vayan cuando estás cansado cuando ya no hay fuerzas para la batalla el señor te llama no te desanimes caminemos juntos hay una esperanza vamos a encontrarla ve y oremos juntos si estás perdiendo tu fe y nada resulta ya si estás perdiendo la fe del señor y ya no hay tiempo para ti si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo ven dame un abrazo ven ahora conmigo pues yo soy tu hermano tú cuentas conmigo tú cuentas conmigo tú cuentas conmigo si en tu corazón todo se apagó y ya nada bueno queda cuando todo va de mal en peor cuando sube la marea y parece ser te da la impresión que vas en contra del mundo todo lo que hay todo lo que ves te parece absurdo cuando te han pecado cuando tú estás triste cuando todos vayan cuando estás cansado cuando ya no hay fuerzas para la batalla el señor te llama no te desanimes caminemos juntos hay una esperanza vamos a encontrarla veñolemos juntos conmigo 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 la salvación de muchos depende de la oración de pocos pio 12 vamos a un corte y regresamos a Cristi Fidelis que todo aquel que llamar se le abrirá encontrará llamar y se te abrirá encontrará la salvación la salvación de muchos la salvación de muchos depende de la oración de pocos pio 12 vamos a un corte y regresamos a Cristi Fidelis que todo aquel que llamar se le abrirá encontrará me dicen que triste es tu vida me dicen que triste es tu vida y que tus mañanas son sin sol que ya llevas más de mil caídas y nadie te habla de amor todos te señalan, te critican te han dejado solo, ya lo sé pero es mi mensaje diferente pon mucha atención, escúchame no sé si te acuerdas de aquel hombre que por esta tierra camino devolvió la vista a Bartimeo la suegra de Pedro el saló desde quien te hablo es Jesús el que me sanó con su poder levántate y sígueme 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 te pido de la tristeza Anímate un, dos, tres levántate mire yo te mando de esas muletas y sígueme el Señor le dijo a aquel gobe tus pecados están perdonados es decir, levántate y anda A ti también te puedes sanar hoy A ti también te puedes sanar hoy En un mundo tan negativo como en el que hoy vivimos Que nada ni nadie te quite el ánimo de levantarte y echar a andar Pide a Jesús la fuerza de seguir adelante Para atrás ni para correr impuestos No me apretes allá, nada negativo No me apretes allá, nada negativo Oh Jesús aquí, todo es positivo Oh Jesús aquí, todo es positivo A ti también te puedes sanar hoy 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 A ti también te puedes sanar A ti 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 te puedes sanar Olé olé lé, olé lé, olé lé Lévántate y sígueme, que te sanó con su poder Lévántate y sígueme, que la victoria tuya es A ti también te puedes sanar hoy, a ti te puedes sanar A ti también te puedes sanar hoy, a ti te puedes sanar A ti también te puedes sanar hoy, a ti te puedes sanar A ti también te puedes sanar hoy, a ti te puedes sanar Muy buenos días hermanos, ya estamos de regreso en su programa Cristi, Fidel y Laisis y pues gracias por haberse quedado con nosotros En el rezo del Rosario de la Misericordia Le damos las gracias por llamar aquí a la cabina y poner sus intenciones Y pues vamos a continuar con nuestro programa de hoy Ya estamos en nuestro último segmento Y pues estamos hablando hoy en este mes de octubre Acerca del rezo del Santo Rosario Una devoción muy hermosa que nos comunica con Dios Que nos invita, que nos pone en comunión con el Evangelio Meditando desde el misterio de la encarnación del Hijo de Dios Nuestro Señor Jesucristo Hasta la institución de este bello sacramento Que es el sacramento de la Eucaristía Sabemos que tradicionalmente teníamos 15 misterios Y el Papa Juan Pablo II introdujo 5 misterios más Los 5 misterios luminosos Que nos ayudan a expander A mirar más ampliamente la vida de nuestro Señor Jesucristo Meditando más ampliamente en sus misterios Y estamos expandiendo nuestra oración Y también nuestro conocimiento de Dios Para poder tener una imagen Una comprensión más extensa de lo que es el Evangelio Pero para esto vamos a seguir meditando Acerca del Padre Gabriel Amor Y estas 7 cosas que tenemos que saber nosotros Acerca de los ataques de Satanás En el número 4 El cuarto La cuarta Podríamos decir La cuarta Advertencia Perdón La cuarta advertencia Que nos hace el Padre Gabriel Amor Se trata acerca del Santo Juan Pablo II Dice Invocar a Juan Pablo II Es efectivo Contra el Diablo Dice En mayo de 2011 El Padre Gabriel Amor Señaló a Ciprensa Que San Juan Pablo II Se ha convertido En los últimos años En un poderoso intercesor En la lucha contra el demonio Fíjense hermanos El Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II Gran intercesor En la lucha contra el demonio Dice Le he preguntado Dice el Padre Gabriel Amor Fíjense como lo dice Le he preguntado al demonio Más de una vez ¿Por qué te da tanto miedo Juan Pablo II? Y he tenido dos respuestas distintas Ambas interesantes La primera Porque Desarmó Mis planes Dijo el Diablo Y creo Que con eso Se refiere A la caída Del comunismo En Rusia Y en Europa Del Este El colapso Del comunismo Otra respuesta Que el demonio Le dio Fue Porque arrebató A muchos jóvenes De mis manos Así lo dijo El Diablo ¿Verdad? Hay muchos jóvenes Que gracias a Juan Pablo II Se convirtieron Tal vez Algunos Ya eran cristianos Pero no practicantes Y luego Con Juan Pablo II Volvieron a la práctica Explicó El Padre Amor La quinta advertencia Nos dice El demonio Quiere la muerte De la iglesia Porque ella Es la madre De los santos El Padre Amor Se refirió A la campaña Difamatoria Contra Contra El entonces Papa Benedicto XVI A quien algunos Acusaban De encubrir Abusos sexuales Cometidos Por miembros Del clero Cuando en realidad Fue él Quien estableció La política De tolerancia Cero El exorcista Denunció En aquella ocasión Que el demonio Usa A los sacerdotes Para culpar A toda la iglesia Fíjense hermanos Y si nosotros Ponemos una atención Especial A todas las noticias Que vienen Relacionadas Con Con sacerdotes Siempre que Sucede algo Contra un sacerdote Lo primero Que hace El mundo Es acusar Y señalar Sin tener Una sola Prueba De lo que Están diciendo Y nunca Son capaces De Cuando corrigen Sus Notas O cuando Se dan cuenta De la difamación Que han hecho Nunca son capaces De pedir perdón ¿Verdad? Avientan Su Bomba Su basura Su chisme Y ahí lo dejan Desparramado Nunca son capaces De regresar ¿Verdad? Y pedir una disculpa Pública Nunca son capaces De poner un artículo Donde digan Nos equivocamos ¿Verdad? Tenemos la reciente Experiencia Trágica De la muerte De tres sacerdotes Aquí en México Y este Y como ustedes Si ustedes Se dieron cuenta Y leyeron Las noticias ¿Verdad? En las redes sociales Lo primero Que hizo La mayoría De los medios De comunicación Muchos Algunos Muchos Se empezaron A sacar Información Que no era Legítima Este Inventando Que los sacerdotes Se habían ido A tomar Cantinas Con personas Desconocidas Y un montón De Cosas Que se inventaron Cuando la iglesia Salió A Hablar De los testimonios De la experiencia De vida De estos sacerdotes Eran sacerdotes Ejemplares Eran sacerdotes Dedicados A atender A su A su A sus Fieles Y pues Puras mentiras ¿Verdad? Pero Es muy Es muy Es muy fácil Difamar A A la iglesia ¿Verdad? Manchando la imagen Difamar a la iglesia Manchando la imagen De la iglesia Difamando A los sacerdotes Difamando A la religiosa Difamando A la iglesia Sabemos Que Es fácil Que la gente Hable y murmure Acerca De los fieles De la iglesia ¿Verdad? Cuando sucede Una tragedia De esta manera ¿Verdad? Quiero recordar Al padre Alberto Al padre Alberto Que dejó la iglesia Católica Y estaba yo Mirando la entrevista El otro día Que le hicieron Ya Cuando recién Dejó la iglesia Y hablaba Él Pestes De la iglesia Católica ¿Verdad? Y yo me quedo Pensando ¿Cómo a veces Los hombres Para justificar Una acción No somos capaces De ser Verdaderos hombres Verdaderos cristianos Un verdadero cristiano Cuando ve Algo mal Dentro de la iglesia Dentro de la sociedad Hay una palabra Que se llama Prudencia ¿Verdad? Y la prudencia No es llamada A que la practique Nada más El sacerdote La religiosa El laico El papá La mamá El hijo La prudencia Es algo Es un don Es una Una gracia Que nosotros Debemos de cultivar Como personas Para no difamar Aquellos que en un momento Fueron nuestros padres Ese lugar Donde fue Nuestra casa Esa cama Donde fue Nuestra cuna ¿Verdad? Entonces ¿Cómo es Posible Que Que yo ahorita Esté aquí En esta radio ¿Verdad? Sirviéndole a mi Dios Y a mi comunidad Y a mi hermosa ciudad ¿Cómo es posible Que yo Si llegara Yo a sentir Algo De dolor Contra mi ciudad Contra Mi iglesia Contra mi familia ¿Cómo es posible Que yo salga Allá afuera Y empece a hablar Pestes De aquellos Que me dieron De comer De aquellos Que me recibieron De aquellos Que me hospedaron De aquellos Que me pusieron En la fe ¿Verdad? Ahí es donde Nosotros debemos De guardar prudencia ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la culpable No podemos Estar echando La culpa A los demás ¿Verdad? Hay debilidades En las personas Porque todos Somos seres humanos Pero no podemos Estar Nosotros Exagerando Y difamando A las personas Que en un momento Estuvieran A nuestro lado Y que si hoy No piensan O no aceptan Lo que yo hago ¿Por qué voy a difamarlas? Nada más Porque no están De acuerdo Conmigo Eso no está bien ¿Verdad? El demonio La tiene Contra la iglesia Quiere la muerte De la iglesia Porque ella Es la madre De los santos Fíjense Fíjense Como el demonio Sabe que es La madre De los santos Y la quiere Destruir Ojo hermanos Cuando ustedes Vean Que hay ruido En la iglesia Es porque el demonio Quiere destruir A la iglesia Porque es la madre De los santos Combate a la iglesia A través de los hombres De la iglesia Pero con la iglesia No tiene nada Que hacer Acotó O sea Citando las palabras Del mismo Jesús Que Las puertas del infierno Nunca las poderán Nunca la poderán Destruir ¿Verdad? El experimentado Exorcista También manifestó Que el demonio Tienta a los hombres De la iglesia Y entonces No nos debe Maravillar Si también Los sacerdotes Que tienen Todos los auxilios divinos De la oración Y los sacramentos Caen en la tentación También ellos Viven en el mundo Y pueden caer Como hombres del mundo Y lo vemos Muy seguido Con todos aquellos Que se alejan De la fe Que empiezan A desviarse Por falta de oración Por falta de Sí pues de oración ¿Verdad? Que es lo principal Porque muchos de ellos Son conocedores Muy buenos Conocedores De la palabra Pero también Les entra La tentación De la vanagloria A descubrir Cosas nuevas ¿Verdad? Dice En el número 6 Dice El intercesor Más efectivo De todos Es la Virgen María Así nos dice El Padre Gabriel Amor Dice Cuando la invocamos Como María Una vez Le pregunté A Satanás Dijo el Padre Amor ¿Pero por qué Te asustas Más cuando invoco A Nuestra Señora Que cuando invoco A Jesucristo? Y esto Le contestó El demonio Porque Me humilla Más Ser derrotado Por una criatura Humana Que ser derrotado Por él Fíjense hermanos La soberbia La soberbia Más grande Que existe ¿Verdad? En el número 7 Dice El Estado Islámico Isis Es Satanás El 13 de abril De 2015 A través De la red social Facebook El conocido Sacerdote Afirmó Que el Isis Es Satanás Las cosas Suceden Primero En las esferas Espirituales Luego Se hacen Concretas En esta tierra Así describió El presbítero A los terroristas Musulmanes Que persiguen Y asesinan A cristianos En Irak Y Siria Y esto lo dijo Por la persecución A los cristianos Hermanos Pues estas son Las 7 Las 7 Advertencias Que Que nos Habla el Padre Amort Acerca De los peligros De las amenazas De las acechanzas De De esta maquinación De persecución Contra la iglesia De los cristianos ¿Verdad? Estas 7 Advertencias Que nos dice El Padre Amor Tenemos que Tenerlas Muy presentes Pueden ustedes Buscarlas En internet Si no las Pescaron Muy bien Para que Ustedes Las lean Con calma Y las tengan Muy presentes ¿Verdad? Entonces Ya Este Nos queda Poco tiempo Para compartir Acerca De esta Gran Devoción Del Rosario ¿Verdad? Jesús El Rosario Es una arma Poderosísima Que nos Ayuda A vencer A vencer Las acechanzas De las tentaciones ¿Verdad? Porque meditamos La vida De Jesús Que al final De cuenta Él es Quien nos Da Todas Las gracias Y también Las gracias Para vencer El mal Rápidamente En 3 minutos Les voy a compartir Las promesas De Nuestra Señora Del Rosario Según Los escritos Del Beato Alano Dice Quien Rece Constantemente Mi Rosario Recibirá Cualquier Gracia Que me Pida Dice Le prometo Mi especialísima Protección Y grandes beneficios A los que devotamente Recen mi Rosario El Rosario Es el escudo Contra el infierno Destruye el vicio Libra de los pecados Y abate Las herejías Fíjese Esto es tan importante El Rosario Es el escudo Contra el infierno Destruye el vicio Libra de los pecados Y abate Las herejías ¿Por qué? Porque meditamos El Evangelio La vida De Jesucristo Entonces No hay una alma Que se pueda acercar A la fuente De la vida ¿Verdad? Y no recibir la vida No hay una alma Que exista Que se acerque A Jesucristo Y no quede sanado Y perdonado Por Jesucristo Que es la fuente De agua viva Cuando nosotros Rezamos el Rosario Meditamos Y contemplamos Las palabras De Jesús Que hacen eco En nuestro corazón En nuestra mente Llegan a nuestro corazón Y nos impulsan A cambiar de vida Es Jesús Que nos da una vida nueva A través de la lectura De la escucha Que llega a nuestro corazón Y nos impulsa A ser Unas personas Y unas criaturas nuevas Renovadas por Cristo Por su amor Y por su misericordia Hermanos Vamos la próxima semana A seguir meditando Lo que nos promete El Rosario Vamos a Como cada programa A meditar El Evangelio De nuestro Señor Y vamos a seguir hablando De por qué el Rosario Es una oración Que nos acerca A Cristo Lo que promete Como el Rosario Es una oración Cristocéntrica Que aunque rezamos Muchos aves marías Sabemos que Todo el Rosario Está Gila alrededor Del Evangelio De Cristo Y como también No por No por repetir Como Muchas personas Dicen que No debemos De repetir Las oraciones ¿Verdad? Pero Jesús Nos dice Oren Oren Que yo los Escucharé El que insiste El que va Y toca La puerta De Jesús Y le insiste Jesús abre la puerta ¿Verdad? Y escucha su oración Y le da Lo que necesita Hermanos No dejemos de rezar No dejemos de ir a misa hoy Y participar De la vida sacramental Por lo pronto Les invito A empezar Aunque sea A rezar un Rosario Un misterio del Rosario Para poder Empezar A tener esa relación Con Jesús Hermanos Que Dios los bendiga Que tengan bonito domingo Y nos vemos La próxima semana Si Dios quiere Que tengan bonito día Quédense con el Padre Jeff ¡Gracias! 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 Fue tu humildad Lo que agradó a Dios Fue tu sencillez Y tu devoción Fue el siempre estar dispuesta Por practicar la obediencia Encontraste y gracia Delante de Dios Fue tu humildad Lo que agradó a Dios Fue siempre estar dispuesta A servir Fue tu humildad La que te hizo La madre de Jesucristo Viste al mundo un salvador ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste nueve meses En tu vientre a mí, Señor ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Sientes tú no tanto tiempo Recibiendo de tu amor ¿Cómo no amarte? Fue tu humildad Lo que agradó al Señor Fue tu sí Para las cosas de Dios Eso hizo que te escogiera Y por un tiempo proveyeras Alimento al niño, Dios ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si llevaste nueve meses En tu vientre a mí, Señor ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Si en ti estuvo tanto tiempo Recibiendo de tu amor ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no amarte? Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús 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 La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la Gracias por ver el video. 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 Gracias.